Dice, ¿cómo tiene que ser el vector velocidad para cambiar el sentido en el que se recorre una trayectoria? Ten en cuenta la relación entre los vectors de aceleración, tangencial y velocidad. Vamos, para que yo cambie la dirección de algo, va para acá. ¿Tiene que haber aceleración? No, para cambiar la dirección. Si yo acelero, si yo pulso el acelerador, yo hago que la velocidad sea más larga. Yo creo que esto, este va a pasar. Pero no cambia la dirección. La aceleración va para acá. Y si yo volo y freno, la velocidad disminuye. Pero no cambia la dirección. ¿Qué tiene que pasar? Para que la velocidad cambie la trayectoria. O en dos golpes, para que cambie la trayectoria, tiene que cambiar la dirección de la velocidad. ¿Y ahora nos está moviendo para acá? Dice, ¿cómo tiene que ser el vector velocidad? ¿Cómo tiene que ser el vector velocidad? ¿Para que cambie la trayectoria? De una dirección distinta a la anterior. Es decir, en un círculo, en una curva, lo que cambia es la dirección del vector velocidad. Aquí es así. Aquí es así. Siempre es perpendicular. Estás entero. De eso, contraria es la dirección. Tiene dos contrarias, contrae no, contrae no. Lo que tiene es diferente dirección. Te da igual que hacer un poquito. Con que tú muevas el volante un poquito, ya te va. Ya se está ahí. La rueda es así, que cambia la dirección, ya la velocidad cambia. Pero dice, para cambiar el sentido en el que se recorre una trayectoria. Ah, pero es que no dice la dirección, dice el sentido. Para que cambie el sentido en el que tiene que ser negativo. ¿Cómo tiene que ser la velocidad? ¿Cómo tiene que ser el vector velocidad? Contrario a la que tenía usted. No, la aceleración tangencial tiene que ser contraria. Para que vaya cambiando la velocidad. Tiene que ser contraria. Tiene que formar 160 grados con la aceleración tangencial. Yo es que he leído la dirección, no. La dirección no. Es decir, sí. Si formas otro grado que no sea, lo que cambia es la dirección. Claro, no es el otro. O la velocidad. O la velocidad. O la velocidad. O salvia.